Muy buenas chicos y chicas, soy Noisy y hoy os traigo una partidita de Inside Justamente por donde lo dejamos Había entrado y se me había grabado un pelín antes No pasa nada, lo he hecho, era simplemente subir por la pared esa Y ya está, así que nada, vamos a darle cañita Que me está encantando y vamos, tenía una gana ya de volverlo a jugar Vale, ese botón rojo hay que tocarlo Vale, se va el agua Vale Ojo Ah, vale, vale, otro botón Aquí me ha puesto lo que sea que vuelva a subir el agua Como si lo viera Vale Y ahí ha sonado algo raro, eh Sí, sí, eso, vale, 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 vale O sea Espera que me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo Vale, creo que tengo que hacerlo en plan súper rápido Porque la puerta esa cuando sube el nivel del agua también se abre Vale, baja, 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 baja ¿Me muero? ¡Me muero, tío! ¡Me he muerto! Pero este tío no aguanta nada Vaya mierda el tío Me jodas Venga, va No pasa nada Vale, vale, vale Vale, es solamente pulsarlo, vale No, no hay problema No hay que dejarlo pulsado como lo he hecho yo Entonces es Vamos Vamos Vamos, 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 vamos ¿Veis? ¡Oh! ¿En serio, tío? ¿O llegaré a esa cadena? No llego, tío ¿What? Vale, 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 vale Que hay más cosas aquí, coño Esta es la clave Vale Ahí está, ahí está Entonces ahora mismo bajo al otro Vale ¿Y qué cojones está pasando ahora? Vale, vuelvo a bajar No entiendo Hay algo que no me cuadra, tío Hay algo que no, eh Porque por aquí no puedo subir ni de coña No que va El niño es súper Es cojo O sea, no Y si le vuelvo a dar y salgo corriendo No creo que pase nada, ¿no? No Empieza esto Empieza esto bien, ¿eh? Vale, pues vamos Es que me falta algo, tío Una plataforma o algo, ¿eh? Me falta, me falta, tío Me falta Pero por aquí no hay nada Y esto simplemente es para ¿Y si volvemos atrás? No, no, atrás no había nada No, y atrás no No, y aparte atrás está cerrado Estoy rayando yo, ¿eh? Un huevo y parte del otro Venga, vamos, 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 vamos ¿Qué cojones habrá que hacer, eh? Venga A ver si puedo coger algo de aquí No, las bicis no Es que tampoco hay nada para coger, ¿sabes? Hay una cadena por ahí ¿Visto? No Hay una cadena ahí arriba Que la he visto Es que no llego ni de... Ni, ni, vamos Ni borracho llego yo No ¿Y aquí abajo habrá algo? En plan, es allá A ver, a ver, a ver, a ver No llego Que va, que va, que va Amigo mío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Si luego Es lo que me pasa No es tan difícil como parece Yo creo que es Darle Y mientras se baja Ir hacia el otro lado Yo creo, ¿eh? Vamos a probarlo Venga, eh, rápidos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos lento de mierda Vamos, vamos, vamos Llega, 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 llega Llega Señor Puto Michael Phelps Lo está apetando en las olimpiadas, ¿eh? El cabronazo Venga, va Pues no era tan difícil Y eso lo han hecho para despistar a los hijos de puta, ¿eh? Ah, no Vale Qué cabrones Buah, chaval Que esto no ha acabado Eh Hay que subir por la cadena Ya os lo digo yo Que no, coño Quiero bajarte Hay que subir por la cadena No sé si lo dije en el capítulo anterior Pero se puede jugar con mando Pero ya me he echado al teclado ¿Sabes? Estoy aquí en plan O sea, con el control Y... Y... Las... Ojo, ¿eh? Con el control Y las... Y las teclitas De... Y las flechas Y parece... Parece que estoy aquí En un espacio diminuto Vale Es por aquí Pero lo que no entiendo Es la... No, sube ¡Sube, niño! Buah Ahora no sabe subir A ver Sube Ahí está A ver Vale Pues ya está, ¿no? Por aquí me mato Ah, no, no Vale ¡Ojo! Vale, vale, vale Esa luz mala Ya te lo digo yo Corre, corre Ay Esa luz es mala Seguro, ¿eh? Estoy 100% seguro Vamos Ahí, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Vamos Para adelante Para allá Para allá Para allá Aunque antes me ha dado un poco la luz, ¿no? Quiero recordar Pero a lo mejor así Muy de refilón Venga, va Corre, corre, corre Métete ahí Ah, vale, vale, vale Ya, pasamos por aquí Perfecto ¡Más luces! ¡No, no, no, no! Es que lo sabía Me ha pillado ahí del tobillo, tío Venga, va Está hecho Vale Ya, ya me lo sé Vale, vale, vale Vamos Rápido Rápido Aquí hay Aquí hay Sombra, ¿eh? De la tubería Vamos Ay Vale, 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 vale Esta, 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 esta Ojo Vale Hay que meterse por ahí debajo Fijo, ¿eh? Vamos, niño Corre, niño Vale, ya está Uy, qué susto Vale Especiamos un poquito todo Nada Aunque no hay secretos Yo creo, ¿eh? No sé si Si alguien sabe de secretos O algo Que me lo diga Porque Deben de estar muy escondidos Uy, creo que me la Creo que me la partían dos Pero deben de estar muy escondidos Vale Esa cadena Esa cadena Vale Un poquito más Más Madre mía ¿Voy a bajar el puto infierno o qué? Vale Vamos a ir por aquí Nada Vale Esto para la derecha Estos juegos Esto para la derecha Se resume Tío, yo quiero No sé Me molaba al principio Cuando había perros Había tíos que Que te Te perseguían Mira, hablando de perros, chaval Es que antes lo digo Y antes salen los perros Para mí me mola que me persigan Ahí en plan Cuando te Casi te muerden el culo Vale, 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 vale Uh, que susto Ojo Este agua tiene pinta de estar Más asquerosa Investigamos un poquito por debajo Ok A lo mejor me muero, ¿sabes? Nah Venga, para arriba, para arriba Que el niño se me ahoga A la mínima Corre, 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 corre A ver, ¿qué cojones hacemos, eh? ¡Madre mía! Es un poco Ogore, ¿eh? Para ser un niño Vale Vamos a intentar otra vez Ahí en plan No, pero no No, no, no ¡Ah! Jodete, cabronazo Ahí va Que se ha venido el perro, tú Bucea 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 el perro Pero, ¿qué me dices? Ya ves que se bucea Vamos, vamos, vamos Esta es la mía, esta es la mía Y sale el perro No, se ha quedado ahí Se ha quedado No, no, no Se ha quedado No se ha quedado Corre, corre, corre Uh Menos mal Pues de coña me lo he hecho ¡Otro perro! No, tres Vale, vale, vale Joderos, cabrones Salta, niño ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Vamos, niño! ¡No, corre! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Hay que hacerlo mucho más rápido Me he quedado ahí Tres horas Para saltar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! No me da, no me da, no me da Creo que es jugar ahí con ellos Venir perrillos A ver si le puedo hacer ¿O son más listos? ¿Son más listos? ¡Son listos, son listos, son listos, son listos! Son listos, eh Son listos Menuda IA tiene el juego, tú Vale, que se queden aquí Y en madera, madera ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, perros! ¡Coño! ¡Y vuelta! Se quedan aquí ¡Vamos! Yo creo que ya pasamos, ¿no? ¡Pasa, niño! Vale, bien, bien, bien ¡Uf! Menos mal, tú Vale, vale, vale Venga, va Se van a bajar por aquí ¡Pero a bajar, niño! No sabe lo que es bajar Y tirarse Venga, va Ahora Joder Que es el bobo, eh Para no bajar una escalera bien ¡Venga, va! ¡Ojo, eh! Ahí hay luz Me van a ver Ah, no No hay nadie ¡Hay un tío ahí! ¡Hola! ¡No! ¿En serio, tío? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Vamos a quedarnos aquí En la oscuridad Porque ese tío sube Me imagino que tendrán que ir A... A la oficina esa Me verán Tendré que saltar Y ir al... Al... A la pelota esa ¿Cierra la puerta? No, cierra la puerta, cabrones No, ah, pues ni me ven Pues genial Pues yo quiero el sombrino este ¡Hombre! ¡Uf! ¡Uf! Esto es otra cosa, tú ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esto... Esto... Esto, esto sí Joder Vamos Aquí a las profundidades Me da subnáutica Hace mucho que no subo subnáutica Pero bueno, ya Dentro de un poquito Capititos nuevos, eh Estamos tomándonos un descanso De subnáutica ¡Ojo, eh! Aquí hay una puerta Tengo que salir ¿Qué cojones hace? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué pasa? ¿Por qué está en rojo, tío? No mola No me gusta que esté en rojo Tengo... Tengo que reventarlo en plan así Tengo... ¡Ah! Yo creo que sí, eh Vale Esto es en plan como una superfuerza, ¿no? Suelta Y ya está Pues a lo mejor no era tan difícil ¡Ojo, ojo! Esto... Esto se pone interesante, eh Esto se pone bien, eh Es para la derecha Tengo para la derecha Pero... Pero vamos a investigar un poco, ¿no? Aquí la pastas Profundidades Vale, vale, vale Nada, es mucho Mucho que investigar ¿Qué es esto, tío? Yo voy súper lento, tío ¿No hay sprint o algo? Yo creo que es para abajo, eh Míralo A ver, hombre Es aquí 100% Tengo que romperlo aquí a cabezazos ¡Pam! Para adentro O tengo una vista de... De lince Que no puedo con ella, eh Ojo para abajo, eh Menos mal que tengo aquí una linternilla Que si no... Espero que no se rompa esto, ¿no? Ahora es para la izquierda, fijo Pues no ¿Me pego cabezazo? ¡Oh! ¡Oh! Digo, ¡guau, chaval! Me lo he cargado Pero no Solamente se ha quedado tonto Esto sí Hombre Ya empezamos a... A sabernos el juego y yo De qué palo vamos, eh Vale, pues ya podemos salir ¿Podré subir por esa rampa? No ¿Y esto, tío? ¡Ojo! No Ah, vale, 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 vale Puedo ir por ahí Tío, molaría que pudiera... Que pudiera saltar Voy a intentar saltar A ver... No No No, experimentos aquí no ¡Oiga! Otro poquito más No, venga, vamos a hacerlo bien Lo recargamos aquí No, tío, ¿en serio? Ah, vale, lo tengo que romper Lo tengo que romper Lo tengo que... Sí, 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 sí Lo tengo que romper Para saltar Para saltar a lo delfín, ya verás Vamos ¿A que esto está caído, ya? Ah, pues no Me cago en mi vida, tú ¿Tengo que romper más o qué? Vamos ¿En serio, tío? Aquí arriba Queda esto Por esto no se cae Ah No, 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 no Ah Claro, claro, claro Vale Oh, se nos acabó el chollo El submarino, tío Yellow submarine Se nos acabó A ver, un poquito por debajo No, que este se me ahoga enseguida No habrá nada Por aquí, por el agua, ¿no? Esperemos que no Más que mierda Y ratas, tú No, vale Sube por aquí Vale ¿Y esta dónde me lleva? Pues ahora lo veremos Vale, ahí hay un botón Y aquí Yo creo que volvemos A donde antes No, por un poquito de lógica Al agua, digo ¿Esto se puede abrir? No Vale A ver qué pasa ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Uh, chaval! ¡Guau, chaval! ¡De coña, eh! Venga, vamos Ya está Easy El puto reflejo De un lince también Ya nos podría contar un chiste o algo Con el niño Porque Me cago en la hostia Que soso es No, pero tengo muchas ganas De De ver qué pasa con la historia Ojo que Salimos al bosque, ¿eh? Salimos al bosque Ojo Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, tío! Tenía que subir No, que me mata Vale, vale Vale, vale, vale Eso es para subir Vamos a embestir En un poquito Voy a ir a la derecha Me pongo nervioso Enseguida, tío Sí, porque por aquí Es imposible, ¿no? Efectivamente O sea, en plan Esto hay que saltarlo Vale, vale, vale O sea, más o menos Es como si estuviésemos En una base Militar Mega secreta Que Vete tú a saber Qué coño hace un niño ahí ¿No? Que experimentan con gente Les hacen zombies Y tenemos ahora que salir Venga Vamos No, tío Pero si no es que tienes que saltar No me jodas Pues más o menos Eso es lo que atamos, ¿eh? Lo que ato De cabos Digo Vamos Ahí está Mi chico Joder Porque esto tiene mucha pinta, ¿no? De De eso Vamos para atrás, ¿eh? No mola No mola nada Y también lo que no Lo que me gusta Es que no haya Cargas Tiempos de carga Vale Vamos a columpiarnos bien Yo creo que llego, ¿eh? Vale, 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 vale Ahí está Vamos Joder Este niño Vale, ahí hay agua, ¿eh? Podemos saltar tranquilamente Vamos ¡Ah! Amigo 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 Bien, 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 bien Lo que os decía Sube, niño No, no sube No, 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 no Qué puto miedo, tú Lo habéis visto, ¿no? Lo hemos visto todos Este hay que saltar ¡Vamos! Pero qué bueno, chaval Vale, 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 vale Pues nada Ya sabemos que hay ratas Más grandes que yo Vamos ahí Y que me van a matar Eso lo sabemos todo el mundo Vale, por ahí hay una puerta, ¿eh? Ojo, pero vamos a investigar un poquito Que dice ¿Investigar pa' qué? O pa' nada Porque no hay secretos ni hostias Pero bueno Nunca se sabe Vamos Ah, he abierto, he abierto, he abierto Vamos Menos mal que es Que esto es indestructible, macho Ojo, botón Vale, aquí hay superficie Ok Aquí sí que Necesito investigar más o menos Para saber Por dónde tengo que ir ahora Que por aquí puedo pasar, fijo Ah, pues no Me pasa por bocas Pero puedo pasar por encima, ¿sabes? Vale, el botón abre esto Ok Pero voy a ponerme cerca Más que nada Vamos a saltar Vamos Que bien me lo paso yo solo, joder Pero vamos a ponernos cerca Más que nada Porque hay ratillas por ahí Tamaño de una vaca, ¿sabes? Venga, salimos Estoy cagado, ¿eh? Vamos No, no, tío No, no, yo quiero aquí Vale, vale Oh, oh Ah, mierda Vale, vale, vale Vale No, tengo que poner el submarino al otro lado Ah, pues no Por bocas Ay, sí Por bocas Porque por aquí y por debajo ni de coña, ¿no? Vale Pues Doble trabajo Porque ahora tengo que Dar al botón Que suba al agua Pasar el submarino Y pasar yo aquí con el niño Y Y pasar, o sea Y volver al otro lado Venga, vamos Es que me va a salir una rata en la cara Lo veo Lo veo Vale Lo ponemos aquí Salimos Y no vamos a pulsar el botón Muy fácil No Que se me ahoga, se me ahoga Parezco nuevo yo No me dura nada, niño Venga Vale Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Mira lo que le ya están dando espasmos Tú, madre mía Al límite Vale, claro Por aquí puedo pasar yo con el niño Pero no con el Con el submarino este Ahí va, o sea Al final lo he hecho para nada Me jodas Sube, sube, sube Cuelo el submarino aquí Por si acaso Que no me va a dejar el juego Toma Ala, ala Que sí que me dejaba Buah, chaval Que pasada, eh Vale, techo Yo pensaba que ya era Eh O sea que no había agua ya Mira, mira, mira Ah, no Tú Que, que, que Que yuyu Que yuyu Que eso es un tío Vale, vale, vale Le doy Le doy con la linterna Y se va Fuera Pero por qué, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Que asco Fuera Vale, vale, vale Le da miedo la luz Eh Y tiene un soniquete Más asqueroso Que, que lo flipas, eh Tío Lo ha tomado por culo ya ¿Qué hace? No, tío No, no, no Era broma, era broma No, 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 no Tío Tío Ya me ha matado Pues a ver por dónde voy, tú A ver por dónde voy Venga, vete Vamos, valiente Eh Te pillé Vale, vale, vale Eh Eh Vale Vale, es por aquí 100% Pero luego hay como que subir No, como que subir no Hay que subir Vale, esto se rompe No, 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 no Tío Eso hay que hacerlo, macho Ah, vale, 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 vale Lo he visto, 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 claro Lo he visto, claro, a la de ya Lo he visto, lo he visto, lo he visto Vete, vamos, vamos Valiente Eh Eh Sí, señor Ahora sí Joder, qué asco me estaba dando el bicho ese, macho Vale, vale, vale Venga, va Es que, claro Si no, me jode aquí Venga, va Ahí está No hay más, ¿no? Venga, para la derecha O sí ¿Y eso del fondo? Ah, no es Paranoias, paranoias Ahí está, la playa Señor Aparcado Venga, va Muy bien, muy bien Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Este capitulito Brutal O sea, me está gustando muchísimo Los bichos La verdad es que este capítulo no ha sido mucho de comerse la cabeza Pero Me habéis dicho que el final está guay Así que Así que genial Y Y nada Tengo muchísimas ganas de seguir jugando Pero bueno Ya el siguiente capítulo lo grabaré Pues para dentro de Hoy es lunes Que lo subo súper tarde hoy Porque Me ha dado problemas de grabación Bueno, no voy a rayar Así que yo creo que lo subiré para el viernes Viernes Yo creo que subiré otro Insight Miércoles como muy pronto ¿De acuerdo? Así que nada más, chicos Espero que os haya molado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis darle like Suscribiros Para no perder ningún otro vídeo más Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chicos!